En este video te vamos a enseñar cómo sacar el motor de tu bicicleta eléctrica Time. Antes que nada les recomendamos tomar fotos para cuando luego vayan a armar, quede todo documentado y así se les haga más fácil el armado. Y comenzamos aflojando lo que vienen siendo los tornillos del cáliper. En este caso son estos dos tornillos que tenemos acá. Los aflojamos, el otro sí lo sacamos para que pueda salir el cáliper del disco. Luego con una llave de 14 vamos a sacar lo que viene siendo el imán de nuestra bici. Luego con una llave de 10 saco el tensa cadena de este costado. Lo sacamos. Con una llave de 18 les ajusto las dos tuercas que ajustan el motor. Voy a sacar el cable del motor, el cual tiene una ficha que nos marca cómo vas conectado. La ficha tiene que coincidir con ambas flechas, las cuales tienen marcadas en la parte de la punta del cable. Y así procedo a... Tiro el motor un poco para adelante. Así simplemente voy a sacar el motor de un time. Saco de la cadena. Y ya lo tendría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!